Próximamente se llevarán a cabo en Cartago los Juegos Departamentales y Paradepartamentales Valle Oro Puro y Jamundí no podía quedarse atrás y desde ya se está preparando para las diferentes competencias deportivas. Con partidos amistosos las disciplinas de baloncesto y fútbol sala se han venido preparando. Patinaje y karate do también han estado realizando competencias de preselección. Los Juegos se llevarán a cabo en noviembre pero la zonal clasificatoria se realizará de junio a septiembre. Realiza Zulibaraona.